El gobernador de Guanajuato, Diego Zingüe Rodríguez Vallejo, realizó un viaje a Texas, Estados Unidos, para sostener un encuentro con empresarios del sector energético, así como del transporte de ferrocarriles. El objetivo de dicho encuentro fue para atender el problema del desabasto de gasolina que hay en la entidad y así obtener el combustible mediante un convenio de importación. Con la meta lograda, el mandatario de Guanajuato refirió que otro fin de este convenio es depender menos de petróleos mexicanos Pemex para suministrar la gasolina. Asimismo, Diego Zingüe precisó que cuando comenzó la crisis del combustible, las gasolineras móvil eran las únicas que podían llevar combustible de Texas pues todas las demás dependían de la venta de Pemex. En este contexto, Rodríguez Vallejo dijo que durante su reunión con directivos de Mobile se buscó gestionar la llegada de combustible para las 45 estaciones de servicio de la empresa. Por lo anterior, el gobernador de Guanajuato adelantó que un ferrotanque de Mobile con más de 9,7 millones de litros ya llegó a la entidad para dar combate al desabasto de gasolina. Además, Diego Zingüe mencionó que tanto él como su equipo de trabajo se reunieron con integrantes de otras franquicias que cuentan con 45 gasolineras en el estado y las cuales, dijo, antes compraban combustible a Pemex. Estas 45 gasolineras compraban combustible a Pemex y ahora podrán traerlo por ferrotanque desde Texas. En otros datos, el gobernador detalló que cada pipa contiene un máximo de 60.000 litros, mientras que un ferrotanque puede transportar hasta 100.000 litros. Con información de El Economista Foto, Facebook Diego Zingüe anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.